Si estás buscando tips o recomendaciones para recibir a los estudiantes en tu primer día como maestro y hacer de este día un día mágico, maravilloso, donde los niños se sientan bien y no solo los niños sino también sus padres, la comunidad educativa en general, has llegado al video correcto. Acompáñame hasta el final que compartiré contigo tips que harán ese día un día maravilloso. Sé que para muchos docentes el primer día de clase puede ser difícil de sobrellevar, quizás porque están recién graduados y es su primer año como maestro y están más nerviosos que los mismos niños o incluso ya con muchos años de experiencia es normal sentir dudas, miedos, incertidumbres porque esas son sensaciones naturales del organismo y aunque podemos controlarlas jamás podemos eliminarlas de nosotros. Y está bien que ellas estén presentes porque imagínate la vida sería muy aburrida si nos sentimos emociones. Con este video quiero motivarte, animarte a que estés más seguro y sobre todo dejarte unos tips o recomendaciones que te van a ser útiles. Lo primero que quiero que hagas es que te relajes, que respires profundo, que te des un chance para pensar, para analizar qué es el primer día de clase. Si es la primera vez que vas a ir a una institución como maestro es normal que estés nervioso, siéntete seguro de lo que has estudiado, de lo que has aprendido, incluso aunque no tengas experiencia, porque la experiencia se obtiene a través de los días que vas a ir a la escuela, de los días que vas a compartir con los niños. Nadie ha nacido, aprendido, todos hemos pasado por esta etapa y créeme que ahora con la tecnología es más fácil superar los miedos ya que tenemos muchos tips en las redes, hay muchas personas que hablan, que nos motivan, que nos orientan. En los años anteriores era más difícil porque teníamos que hacerlo sencillamente, hacerlo solo encomendándonos a Dios y vamos allá. En mi experiencia personal, quiero que sepas que lo más que se me dificultaba a mí en pensar que tenía que ir el primer día de clases era hablar con los representantes al momento de recibir a los niños. Esto era algo para mí que me causaba dolor en el estómago, los nervios se me reflejaban en el estómago porque no sentía que tenía esa parte comunicativa para hacerlo. Sentía muchos nervios, nunca he decidido de hablar mucho y eso me generaba muchos nervios. Pero te cuento que ese día, el primer día que yo fui a una institución, me sentí bien, gracias a Dios, porque hice lo que te estoy diciendo, respiré profundo y sentí la seguridad. Aquí voy, debo hacerlo, lo voy a hacer bien porque es un trabajo que me gusta hacer, lo quiero hacer con amor, me gustan los niños y sé que puedo hacerlo. Esa era mi mentalidad y era la mente que llevaba y créeme que eso me ha ayudado mucho. También quiero contarte que ese día descubrí que no solo yo iba con esa sensación en el estómago de nervios, sino también los padres. Incluso estaban más nerviosos que yo. Claro, tenemos que ponernos en su lugar. A mí personalmente me ha pasado, soy madre, que cuando debía llevar a mis hijas el primer día a la escuela, aún sabiendo yo cómo era el protocolo, yo estaba nerviosa. Recuerdo que un día cuando fuimos a llevar a la niña grande al preescolar, mi esposo y yo estábamos tan preocupados, incluso siendo maestra estaba muy preocupada, muy nerviosa. Me quedé fuera del salón y ahora lo pienso y sé que quizás no fue como que la mejor actuación, pero es algo que tenemos todos de como de sobreprotección. Ese día dejé a mi niña, mi niña estaba feliz, estaba alegre, entró a su salón con su maestra. Ella estaba muy alegre, muy contenta, pero yo tenía un tarugo en la garganta muy grande, tan grande, tan grande que me quedé en la parte de afuera del salón con mi esposo y allí pasó una hora o dos horas y recuerdo que la directora encargada nos llamó y nos dijo que fuéramos, que regresáramos en el tiempo que era correspondiente, que la niña iba a estar bien y mi esposo y yo nos fuimos con una tristeza enorme. Era como que nos hacía falta algo. Te cuento esta anécdota para que sientas más seguridad aún. No vas a ser la única que va a estar nerviosa ese día. Los niños no todos van a responder como uno espera, que van a entrar al salón y se van a quedar tranquilos. No, ese día van a ver muchos niños que van a llorar en la entrada, que no van a querer quedarse. Entonces ahí es donde tú los debes convencer de que entren, prestarte de una manera amigable, social y lograr que estos niños entren y se sientan bien. Yo sé que otro de los aspectos que nos causa preocupación es quizás pensar en la planificación que debemos hacer, pero para esto la mejor recomendación que yo te puedo dar es pedir ayuda. Si sientes que no puedes hacerlo, que no sabes hacerlo porque realmente no lo has hecho o quizás te lo han enseñado en clase, pero es muy diferente verlo en la universidad que hacerlo en el vivir que te toca, habla con los profesores que están encargadas a tu sección y explícales y pídele que por favor te orienten. Esto no va a pasar nada con esto. Te van a orientar, lo vas a hacer bien. Ellos van a entender que es la primera vez nadie viene aprendido y eso sí, intenta aprender bien para que después sola puedas hacerlo. No tengas nervio, tú lo vas a hacer bien. Como tips número 2, quiero que anotes que eres el líder de ese espacio y como tal debes comportarte. Tú eres como la autoridad de ese lugar. Es así como cuando estamos en casa, que nosotras somos las madres y los niños son los hijos. Entonces, ¿quién es el líder? ¿Quién es el que tiene la palabra mayor? ¿Quién es la persona que dirige la casa? En este caso, ¿quién es la persona que dirige el salón? Eres tú. Y como tal debes comportarte, ya que tienes la seguridad necesaria que has respirado do profundo, ahora vamos a actuar como corresponde. Como tercer y último tics por este video, sé amable. Busca la manera de socializar con las compañeras que tengas más allegada. Escucha siempre todas las opiniones que ellas dan. Toma todo lo que sea productivo y lo que pueda enriquecer tu experiencia. Desecha las cosas que creas que no te convienen y creo que con estos tics vas a hacerlo bien. Siempre sé humilde, amable, escucha las opiniones, intenta aprender de todo un poco y sobre todo mantén tu esencia, mantén tu forma de ser. Si eres una maestra amable, cariñosa, los niños se van a sentir en confianza, van a sentir que en la escuela está su lugar favorito y esto te va a ayudar a la hora de enseñarles porque vas a ser su persona o una de sus personas favoritas a la cual ellos van a mirar, van a prestar atención y siempre van a querer escuchar. Sé que cuando pase este primer día de clases vas a sentir que fue más la preocupación que tenías que lo que sucedió ese día. Lo único que tienes que hacer siempre es tratar de aprender, de observar, de analizar, de indagar. Ahorita tenemos el internet que esto nos ayuda mucho, eso te va a ayudar con tus planificaciones, te va a ayudar con todo lo que necesites. Me despido esperando que estos tips o ideas te sean útiles. Si es así, no te vayas sin suscribirte, sin activar la campanita de notificaciones. De esta forma YouTube te avisará cada vez que suba un nuevo video, una nueva idea. Si tienes un tiempito puedes revisar los otros videos que ya están activos en el canal. Hay muchísimas ideas que sé que te van a servir en este nuevo recorrido que estás emprendiendo. Hay ideas de decoraciones, de ambientación escolar, muchísimas ideas educativas. Me encantaría que me dejaras un comentario contándome cómo ha sido tu primer día de clase, cómo te fue, cómo ha sido tu experiencia. También puedes dejar comentarios dando tips u orientaciones a otros maestros nuevos que vengan a visitar el canal. Esto es una comunidad educativa donde queremos aprender de todas las experiencias vividas y así enriquecer y hacer mejor cada día el convivir o el primer día de clase de los nuevos profesores y maestros. Si observas ahí abajito donde dice compartir, al lado está una opción que dice gracias. Si tocas allí podrás realizar un pequeño donativo al canal que será de mucha ayuda para futuros proyectos. Te mando un gran abrazo, no te vayas sin compartir el video y sin regalarme tu like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!